Hoy un vuelo privado hacia mi interior Y en el viaje descubro que sin ti no hay nada Estaba ciego pero pusiste en mí tu mirada Ahora yo sé Y ese amor por mí lo veo, lo veo Tan cerca de mí lo veo, lo veo Cuando todas las cosas me salen Y cuando las cosas bien no me salen Ese amor por mí lo veo, lo veo Me acompaña cuando estoy correcta y cuando me equivoco De las consecuencias que yo mismo me provoco Deja que aprenda pero no me deja solo Me tienen bajita ya ni me...